Sergio Brabezo, ¿cómo estás? Pues os podría decir que muy bien, pero la verdad que escuchando todo lo que estáis comentando es terrible tener un gobierno de este calibre, es tremendo. Oye, perdónanos porque te teníamos conectado, pero es que me pones a la vaca o me ponen a la vaca y a la mujer en igualdad y evidentemente exploto y me enrollo. Sergio, ¿tú crees que están ganando ellos la batalla de la opinión pública o crees que la están perdiendo? Cuando me refiero a ellos, me refiero a la gente que no cree en la libertad y efectivamente, como decía Luis ahora, está planteando esto cuando yo es que no conozco a nadie que no defienda el papel de la mujer en igualdad. No conozco a nadie, lo habrá, no digo que no, es que yo no conozco a nadie, no sé muy bien con quién se relacionan ellos, pero a la gente que plantea este tipo de enfrentamientos en vez de plantear una libertad y defensa real de los derechos, ¿tú crees que ellos ganan la batalla de la opinión pública? Por supuesto que no, la están perdiendo de una manera estrepitosa, porque no se puede decir que está este gobierno protegiendo a las mujeres y sacando a violadores a la calle. Es que esto es exactamente lo que está pasando, lo estáis explicando de una manera concreta y bien explícita. No puede ser, eso no es una manera de proteger a las personas. ¿No tienen ese eslogan tan terrible que utiliza la señora Irene Montero diciendo que sola y borracha quiero llegar a casa? ¿Con qué? ¿Con violadores en la calle? Así es como una persona se va a sentir segura, ya no entrando dentro de ese eslogan tan penoso, la verdad, pero simplemente eso es lo que uno quiere hacer. Y luego, por otro lado, es que tenemos a gente que está en una situación realmente increíble. Mire, quiero recordar un caso que a mí me parece bastante doloroso, donde la Administración Pública ahora va a tener que indemnizar a un criminal que ha salido por una reducción de pena y como ha estado más tiempo que le tocaba con la actual ley, ahora la Administración no solamente le da su tiempo de libertad, sino que además lo tenemos que indemnizar por una estancia excesiva respecto a la nueva ley. Esta es la situación que tenemos. Indemnizar y obviamente se lleva también el derecho a paro que tiene durante dos años. Sergio, déjame que te pregunte, porque a lo largo de toda la semana nos hemos estado preguntando y sacando distintas conclusiones y elucubraciones sobre cuál puede haber sido el planteamiento mental de Pedro Sánchez para, en esa votación de la reforma del CSI, haberse levantado y no haber votado. Yo particularmente te adelanto, Sergio, que tengo, no sé si es la más malévola de todas las interpretaciones, pero yo sí creo que él tiene un compromiso personal, por eso cambió el partido, por eso expulsó a Carmen Calvo, expulsó a otra gente, porque no eran del bando más podemita dentro y sobre todo Carmen Calvo defendía que el feminismo tenía que ser del PSOE y no lo que vemos ahora este feminismo ultra, ultra, ultra radical. El de Carmen Calvo ya tiene bastante radical, pero el de estos ya es totalmente enloquecido. Y yo tengo la tesis de que se levantó y no lo votó porque hubiese roto el compromiso personal que tiene con Podemos para que a él no le ataquen, para que mantengan el gobierno, de dejar claro que él sí los respalda. ¿Por qué crees tú que se levantó, no votó y al final acabó saliendo la reforma, pero no por él? Bueno, lo diré de una manera clara, porque es un cobarde, es así de claro. Él no asiste y da la cara frente a los problemas que tiene dentro de su gobierno porque es un cobarde, es tan fácil como eso. No se quiere enfrentar con la gente dentro de su partido, tampoco con la coalición de gobierno y él lo que quiere es el poder, siempre, cueste lo que cueste, no importa. Y si hay que pasar por cobarde, se pasa por cobarde. Y evidentemente otro de los puntos que sucede con el señor Sánchez es que él quiere pasar por todo este tipo de leyes que son muy peliagudas, que sabe que tiene una problemática bastante fuerte a nivel legal, pues quiere pasar de rositas sin que a él le toque, sin que a él le manche este tipo de leyes que a lo mejor sabe que tiene una repercusión a la hora de llevarlo a cabo e incluso podría ser que alguien acabara denunciando y llevándolo por el lado penal. Esa es otra opción, Sergio. Esa a lo mejor no es descartable. Ahora, si lo ha hecho su gobierno y lo ha sacado su gobierno, que es un órgano colegiado donde él está, la responsabilidad le tiene que caer igual. Sí, pero imagino que él alegaría que ha estado fuera, que no lo votó, que en el momento final no lo llevó a cabo. Yo creo que él juega bastante con eso y especialmente por su salida hacia la Unión Europea, para no mancharse de ninguna manera y que vaya a ser que su salida profesional, entre comillas, pues sea lo más limpia posible. Y con leyes de este estilo, pues claro, es que pueden llegar al Tribunal Europeo, al Tribunal de Derechos Humanos, perfectamente. No, no, es que como una de las personas escarceladas cometa un nuevo delito en reincidencia y evidentemente se la han rebajado, como acabamos de mostrar en ese panel, dos años, cinco años, siete años, es decir, no debería haber estado, por supuestísimo, que la persona violada o sus padres, etcétera, quien sea, tienen todo el derecho del mundo a plantear una acción legal. Lo digo como aviso, por supuestísimo. Y como descripción legal, también. Sí, y uno de los puntos que también me preocupa bastante, y yo creo que España es un verdadero ejemplo en lo siguiente, la gente en España no se toma la ley por su mano. ¿Qué pasa? ¿Cuándo las sociedades empiezan a tomarse la ley por su mano? Cuando el Estado falla en sus ejercicios básicos, el de seguridad y el de justicia. ¿Cuál es el momento en el que estamos en España? Que falla en seguridad y en justicia. Ahora quiero que todo el mundo piense si un padre ve que el violador de su hija vuelve al pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si la gente no ve que hay justicia, no se la da. ¿Vamos otra vez a la ley de la serga? Para esto sirve el Estado, para impartir justicia y para proteger a sus ciudadanos. Sí, no se es.